Hola a todos, mi nombre es Yulber Pro y es un honor para mí estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir los 5 mejores juegos de carreras sin conexión a internet para Android. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites mi sitio web www.yulberpro.com en donde vas a encontrar una gran cantidad de videojuegos gratuitos para Android. Y también quiero invitarte a que visites MellyCatBlog, el canal de YouTube que tiene contenido muy interesante. No te vayas sin llegar al final de este video porque los que comentaron el video anterior serán saludados. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con este video. CarX Highway Racing Es un juego en tres dimensiones en el que los jugadores podrán ponerse al volante de más de una docena de vehículos inspirados en coches reales. En estas carreras además no hay reglas, competiremos a través de autopistas con tráfico con la aparición ocasional de la policía. Podremos elegir entre dos modos de control diferentes. Uno nos va a permitir controlar el vehículo únicamente tocando la pantalla, mientras que el otro hará uso del acelerómetro del dispositivo. Elijamos el modo que elijamos, lo cierto es que el control es muy preciso. Drive Max Pro Es otro juego de conducción en tres dimensiones en el que nuestro objetivo principal no será tanto cruzar la línea de meta en primera posición, sino obtener la mayor cantidad de puntos posibles haciendo derrapes. Cuanto más tiempo seguido consigamos estar derrapando será mejor. En las opciones de control podremos elegir entre dos sistemas de control diferentes, usando el acelerómetro del terminal o con botones táctiles. La clave para derrapar estará en intentar mantener un correcto equilibrio entre la velocidad, el uso del freno y la dirección. Solo así podremos conseguir las mejores puntuaciones. Beach Boogie Racing Es un juego al más puro estilo Mario Kart, en el que los jugadores podrán conducir un boogie a través de diferentes escenarios como playas, pueblos, zonas desérticas e incluso junglas. El sistema de juego es simple, nuestro coche siempre estará acelerando y nuestro objetivo será intentar tomar las curvas tan bien como podamos, inclinando el terminal en la dirección adecuada. Además, si pulsamos la pantalla podremos frenar o dar marcha atrás, aunque pocas veces tendremos que hacerlo. Es un juego de carreras en el que podremos ponernos al volante de algunos de los vehículos más rápidos del mundo y conducir por varios de los paisajes más reconocibles de la geografía global. Todo ello mientras surcamos el cielo con saltos imposibles a velocidades muy improbables. El juego cuenta con un abanico de más de 40 coches de algunas de las escuderías más importantes de todo el mundo. Ace Fall Nitro Ace Fall Nitro es el hermano pequeño de la franquicia Ace Fall, desarrollada por Game Love, que ocupa menos de 100 MB en comparación con los de más de 1.2 GB de la anterior entrega de la saga Ace Fall 8. Lo bueno es que pese a ocupar 10 veces menos, esta edición del juego ofrece una cantidad enorme de modos de juego, circuitos y vehículos, y por supuesto los mismos gráficos espectaculares. Este juego también cuenta con gran variedad de coches de las escuderías más importantes que hay en el mundo como lo son Ferrari, Lamborghini o Aston Martin. Y bueno hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, si es así pues por favor no te olvides de dejar tu like, y si es la primera vez que llegas a mi canal pues por favor no olvides suscribirte. Además, recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos, los cuales sin duda pues te van a encantar, así que no olvides darte una vuelta por mi canal, sígueme en redes sociales y sitios web que se encuentran en la descripción de este video. Deja tu comentario para poder ser saludado en el próximo video, ahora sí vamos con los que comentaron el video anterior, es decir los más pros de este canal. Saluditos para Robles, saluditos para Janiel Martínez, saluditos para Cole98, saluditos para Jason Ramos, y por ahora pues son todos, si tú quieres un saludito pues nada más comenta. Esto ha sido todo por el video de hoy, nos vemos hasta la próxima, se despide Yulber Pro.